Soy el hombre de ti Inténtalo tú Inténtalo tú Yo de veras Inconfundible A veces las cosas no salen como lo quiere Yo sufriendo por ella y ella por otro se muere Que se siente el aplauso hermoso de todos ustedes Para nosotros un inmenso placer Somos Nexo El espectáculo de la música típica Esto nos puede estar escuchando En nuestro folclor En nuestra música doctora De nuestro país hermoso Muchas gracias ¡Abojo en la vida! ¡Señores! Hasta aquí la participación de Nexo Las personas que se hacen cargo de que esto sea posible Definitivamente yo he hecho muchos barcos Muchos barcos Pero hoy he disfrutado de una energía única De cada uno de ustedes Así que agradezco Agradezco a Luigi De lo que nos ha gustado Escuchen bien Importante Conocer a Luigi Ven acá Luigi Seguir a Luigi Y apoyarlo en cada uno de sus eventos Señores gracias Gracias por venir a este barco Mi primer barco Gracias a ustedes Disfrútenlo Y sin más preámbulo Vamos a recibir El hombre de tu vida ¡Joy, Risack! ¡Joy, Risack! ¡Joy, Risack! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias.